Rafa, nos vamos a otra información que nos tiene bien preocupados también. Revisamos la portada 24horas.cl que dice Preocupación por playas repletas de turistas. Visitantes no respetan distanciamiento social. Hay un escenario que estamos viendo en varios balnearios. Lo estábamos viendo antes en Canelo o Canelillo, que son playas donde llega mucha gente y no hay para dónde moverse. Pero aquí hay un tema sanitario y el crecimiento de la Omicron también ha sido importante en los últimos días, sobre todo. Doctor Ugarte, gracias por estar con nosotros. Y de inmediato le pregunto, bueno, cuando uno empieza a observar esto, que en comparación al año anterior ya se nota un cambio, hay una actitud distinta, quizá hay un relajamiento, dicen algunos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede observar esto? Y si, creo usted, se va a reflejar en aumento de contagios en el corto plazo. Buenos días. Buenos días, Rafa, Caro. Feliz año de pasadita que no nos habíamos visto. Igual para ustedes es muy bueno y que la única cepa que prueben sea la de un buen vino y no de estas cepas que llegaron. La verdad es que esta variante, este linaje, es tan contagioso que se asemeja al virus más contagioso que existe, conocido hasta ahora, que es el del sarampión. Pero tiene una ventaja que lo hace más peligroso. De que una persona se contagia, a quien empieza a contagiar a otro se demora solo cuatro días. Es muy rápido. Entonces, crecen, ustedes se habrán dado cuenta, con una velocidad inusitada. Entonces, Chile está siendo un poco víctima de su propio éxito. Nos ha ido tan bien con las vacunaciones, con las medidas, que la verdad estamos un poquito confiados, excesivamente confiados. Doctor, mire la siguiente imagen. Esa, ahí lo podemos retroceder un poquito, a ver si la pueden volver a poner. Los quitasoles uno al lado del otro. El año pasado hacíamos un ejercicio, no sé si se acuerda. Poníamos una toalla al lado de la otra aquí en el estudio, decíamos a qué distancia tenemos que estar. Con esta variante, esa imagen, muchas gracias, señor director. Esa imagen, ¿cuál es el distanciamiento que deberíamos tener? Esto sí, yo estoy sentada en esta toalla aquí y el Rafa está justo detrás mío y yo estornudo, o en diagonal, lo que decíamos siempre en diagonal, como en los buses, en los aviones, y yo estornudo. ¿Le llega al Rafa si estamos, ahí estamos a un metro, Rafa, más o menos? Claro, más o menos. Perfectamente le puede llegar. Ah, o sea, ¿y con el viento de la playa peor o lo disipa? No, el viento de la playa tiene la ventaja que disipa las partículas virales. Eso nos protege, es cierto, pero si estamos a menos de un metro y medio y hay tanta gente, porque no es solo que hay dos personas y el resto de la playa vacía, sino que hay mucha gente, la posibilidad que alguno de ellos esté botando partículas de este virus es posible, eso significa un riesgo y la verdad es que hay que ser un poco prudente, no hay que confiarse y no piensen que por tener dos dosis de vacuna uno está protegido. Ni tres tampoco. Ni tres tampoco. Muy buen punto, Rafa, porque el tener tres dosis, dos dosis más un refuerzo, te protege sobre un 80%, pero ¿de qué? De caer en el hospital con esta variante, no necesariamente de hacer un cuadro de enfermedad y que uno tenga que irse a la cama unos días. A ver, mire, esta imagen, por ejemplo, veíamos ahí también, tenemos distintos grupos familiares. En este caso, aparentemente ellos estarían, esta persona está, pero aparentemente ellos estarían como más solos, no rodeados de todo el resto, a diferencia de esta familia que tiene carpa al lado, otro quitasol, otro quitasol aquí, otro quitasol delante, pensando que cada quitasol es un grupo distinto de personas. Exacto. Efectivamente, ¿ellos tendrían menos riesgo, doctor? Ellos tendrían menos riesgo. Recordemos que buena parte de quienes están, están sin mascarilla. Ellas sí están con mascarilla. Es natural, están al aire libre, hay brisa, mucho sol, la gente se termina sacando la mascarilla. Entonces, el estar demasiado cerca puede favorecer el contagio. El tener una distancia de prudencia, de separación, ayuda. Y la verdad es que viene este tiempo, la gente ha estado encerrada, quiere salir, muy bien, pero traten de aprovechar horarios donde hay baja asistencia. No usar todo el periodo de sol, sino utilizar esos horarios menos concurridos. Por ejemplo, temprano en la mañana, entre las 10 y las 12, que va muy poca gente y pueden estar con la playa enteramente a su disposición. Ahora, ese caso no es cuando uno va por el día, por ejemplo, pero estamos viendo esta realidad, doctor, y lamentablemente se está observando en varias playas. Vamos a ver la siguiente nota, porque no solo en el Canelo y Canelillo hay una gran aglomeración de gente, sino en varios balnearios de nuestro país. Lo vamos a revisar a continuación. Comenzaron los días de calor en el litoral central y eso bien lo saben en balnearios como el Canelo y el Canelillo. Algarrobo comenzó la temporada veraniega con el pie derecho, la cacerola, el quitasol y los pies al agua. Nos levantamos a las 9 de la mañana a cocinar una carne de jugo con arrocito para aprovechar toda la tarde acá en la playa. Venimos al Canelo porque es súper lindo y es rica la playa, nos gusta. Estamos del año nuevo y pasándolo aquí bien, para que andamos cerca, nos costó encontrar dónde. Y así, poco a poco, iban llegando en su mayoría capitalinos a la arena, en días que acompañan con un sol radiante que invita a disfrutar de las aguas del Pacífico y de allí la indignación de algunos. Y ya estaba la gente subiéndose encima de uno, entonces yo me voy. Magdalena prefirió llegar temprano a la playa cuando no hubiese gente. Pasado el mediodía no encontró más opción que irse, no aguantó las aglomeraciones, en algunos casos no se respetaba los dos metros de distancia para sacarse la mascarilla. Uno lo hace por ayudarse a uno especialmente y porque uno quiere cuidar a sus cabros chicos. De allí la preocupación de algunos locatarios. En este banano, uno de los principales atractivos turísticos de la zona, optan por grupos familiares para el paseo. Si no, deben mostrar pase de movilidad. Sin embargo, aseguran este fin de semana fue caótico. Tengo que traer a mi hija, a mi señora, que ayudaran, porque fue de loco, muchísima gente. Este, fue locura, fue una locura muy grande, que había gente por todos lados. Son pocas las playas habilitadas para el baño en la región de Valparaíso que aún se mantienen sin presencia de la temida fragata portuguesa. Nadie quiere que la cierren, mucho menos por la irresponsabilidad de algunos turistas. Se sabe que no vamos a llegar a buen término si no nos cuidamos. El protocolo de que hagan de vigilar la mascarilla, no, nada. Tendrían que venir ya a verlo, va separado, todas las cosas. Mantén las medidas de autocuidado, como son el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación como pilares fundamentales para poder controlar la pandemia. Imágenes que podrían repetirse durante la temporada estival y que mantienen en alerta a las autoridades. Sobre todo considerando que ya hay cerca de un 70% de ocupación hotelera en la zona. Podemos indicar un favorable inicio de año 2022. Y nuestro fuerte será el mercado de la región metropolitana y adicionalmente la gran cantidad de eventos que se desarrolla en toda nuestra región de cordillera a mar. Ola de turistas que seguirán llegando a estos balnearios. Medidas sanitarias que se refuerzarán para evitar retrocesos en comunas costeras. Que viven del verano y sus visitantes. Ahí están las playas, llenos de gente y en algunos sectores donde realmente no se puede más. Porque, a ver, el año pasado yo me acuerdo había gente que hacía un circulito, por ejemplo. Sí, ¿te acuerdas? Marcaba. Sí, toda la gente que tiene algún familiar en la salud, ligado a la salud, decía no, distancia. Entonces hacía un circulito y así no había problema. Pero el resto lo respetaba porque, claro, estábamos todos sabiendo que había una situación pandémica que era más directa. Hoy día hay un relajo, doctor, y cuesta más hacer esa división, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer como para marcar una distancia con el resto sin que el otro se sienta pasado a llevar? Que eso es lo complejo. Bueno, yo creo que hay que ser claro que esta variante establece un cambio con todo lo que habíamos vivido hasta ahora. Es muchísimo más contagioso. Entonces esta sensación de que la pandemia terminó, que quedó atrás, que ya esto es lo último, hay que tomarlo con más prudencia. La verdad es que deberíamos tomar, Rafa, ese mismo tipo de precauciones como los que tú señalabas. Incluso algunos salvavidas han tomado la precaución de señalar, poner banderas rojas, por ejemplo, en la playa. O sea, forma de tratar de advertir a la gente que se cuide un poquito más. La verdad es que esta variante es muy, muy contagiosa. Hay un detalle. En espacios abiertos, la brisa juega a favor de nosotros. Pero en las casas, si ustedes se reúnen con un grupo familiar, muy importante recordar una cosa que quizás se ha olvidado un poco. Ventilar, abrir las ventanas. Muy importante contra esta nueva variante. Ya, pero a ver, ¿sabe qué, doctor? Usted está diciendo, sí, el espacio abierto permite que la brisa de la playa tal vez se lleve o disperse el virus y sea menos probabilidad de contagio. Pero, por ejemplo, veíamos hay un grupo de niños que estaba haciendo una actividad. O cuando vamos a comprar la bebida o el helado. Claro. Incluso los vendedores andan con mascarilla. Algunos la tienen en el cuello, eso sí, pero bueno. Bueno, es verdad, súper útil ahí porque protege esta parte del cogote. No sirve para nada. Claro, obvio. Doctor, entonces, por ejemplo, si alguien que está comprando un helado y hay varias personas más alrededor, ¿tiene riesgo de contagio? Pero, por supuesto, por supuesto. El hecho de estar al aire libre disminuye, pero no impide. Cuando hay mucha cercanía, esto puede ser un riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el verano lo dejamos en pausa y volvemos al verano y volvemos a aplicar las costumbres que teníamos de antes de la pandemia. No habíamos vivido playa al estilo pandemia, entonces nos comportamos como siempre. Y eso, la verdad, es que tiene ciertos riesgos. Más que los objetos, más que el quitasol, más que la toalla, más que el bolso, el peligro está en la cercanía. Con las personas. Con las personas. Si voy nadando, doctor, saqué mi mejor brazo y resulta que uno traga un poquito de agua, la bota. Y estoy al lado de otra persona que hizo eso. Esa agua, ¿hay un riesgo que me contagia a través del agua, por ejemplo, al momento de yo ir a nadar? La verdad es que el virus se puede aislar en el agua y, de hecho, así se logra identificar cuando en algunas ciudades hay presencia de virus. Pero no es el principal riesgo de contagio, Rafa. El principal riesgo es la cercanía a otra persona. Persona a persona. Ya, pero ¿sabes qué, Doc? Pero ahí tiene un punto súper importante, Rafa, porque uno podría pensar en el mar, se diluye con la brisa marina, con el mar. Imagínate, pero si estamos en una piscina, sobre todo en una piscina más chiquitita de los niños, esa fajita, hay menos cantidad de agua. Por ende, uno podría llegar a pensar, la concentración es mucho mayor. Claro, pero también en las piscinas habitualmente aplicamos alguna sustancia, por ejemplo, cloro. Y eso disminuye la supervivencia. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se ha ido mejor? En aguas servidas, sin un tratamiento con cloración o este tipo de tratamiento. Y ahí sí pervive más tiempo el virus. Pero, no nos confundamos, el principal riesgo no es por objeto, no es por el agua, es por la cercanía a otras personas. Es el factor de riesgo. ¿Compro la palmerita, el helado, la bebida, el agua, tu plibarquillo en la playa, me han vuelto? Ah, ya. Vuelvo, es un elemento muy importante. Durante mucho tiempo estuvimos centrados en los objetos. ¿Se acuerda? Entonces, no es tanto el vuelto en sí mismo, el limpiarse las manos después de haber tomado el dinero, las monedas, los billetes. Simplemente el alcohol gel, limpiarse las manos y ya está. Ya. La moneda no tiene cómo enfermarnos, pero nuestras manos sí nos podrían contagiar. Oye, yo quedo preocupado, doctor, porque de alguna forma es volver a tomar los elementos básicos que dicen muchas personas de la salud. Porque lavarse las manos, volver al alcohol gel, que algunos lo habían dejado un poquito de lado, las mascarillas, cambiárselas cada cierto tiempo. Entonces, de alguna forma, en el cuidado, independiente de la cepa, es volver atrás. Es volver atrás y la verdad es que esta cepa hay que mirarla con bastante cuidado. Veamos lo que ha ocurrido en la vecina argentina, donde en 15 días aumentó en cuánto? En 850% la cantidad de casos. Eso que ya está aquí en la frontera podría ocurrir perfectamente en Chile y, por lo tanto, anticipación de vacunación, perfecto. Pero además tenemos que nosotros cuidarnos. ¿Sabe qué, doctor? Ayer, no sé si nuestro equipo de producción lo podrá encontrar por ahí. Ayer en el diario de las últimas noticias, en LUN, venía un gráfico con las distintas variantes y lo rápido que crecía cada una de ellas. Es impresionante como Omicron crece tanto más rápido. Y si a eso le sumamos una variación un poquitito en los síntomas. Omicron, como que uno podría pensar, ya, pero no es ni tan grave. Así que la tengo, me da como un refrio, un refrio más en la vida, un refrio menos, ni tan terrible que puede llegar a ser.